Gracias, gracias Este próximo tema se llama La Maldición 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 No te vaso que ya no comprende Que la boca se para que importa Si la no va a ser para mí No nos son de pie No te vaso que no se pago No te vaso que no te vaso que no te vaso No te vaso que no te vaso que no te vaso No te vaso que no te vaso que no te vaso No te vaso que 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 no te vas Gracias, Curitiba. Un cover, Blue Days, Black Nuts. Un cover, Blue Days, Black Nuts. Blue Days, Black Nuts. Blue Days, Black Nuts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!